Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy les traemos un tema de impacto, un tema de actualidad. La Agroexpo 2019, la vitrina del emprendimiento agropecuario. Y con un invitado de lujo, aquí está presente el abogado Enrique Baquerizo Luque. Él es el gerente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos y es el gestor, bueno, uno de los gestores de este evento que cita el interés de muchos de los productores agropecuarios aquí en nuestro país. Bienvenido y gracias por darnos un tiempo en su agitada agenda. Sabemos que se está moviendo mucho, abogado. Saludos, estimado John, y saludos a toda esa gran audiencia que tiene el programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor poder compartir otra vez con ustedes. Enrique, Agroexpo, ¿podrías comentarnos un poco de qué se trata el Agroexpo? Mira, el nombre de Agroexpo no es que lo inventamos nosotros. En las ciudades más importantes del mundo se realizan estas ferias agrícolas y pecuarias, por eso el nombre Agroexpo, donde se exhiben los adelantos en tecnología e innovación que ha tenido el sector, valga la redundancia, agrícola y el sector ganadero de los diferentes países. Y también se demuestran ciertas actividades como lo vamos a hacer nosotros en esta feria y que seguramente ya hablaremos. Justamente pone entonces al país y en este caso a la ciudad a tono con el mundo contemporáneo, en donde ya se realizan este tipo de eventos similares y que también pues concita el interés del público visitante, valga la redundancia también, y de los productores sobre todo, las empresas y todos los que tienen que hacer con sector y actores en el campo agropecuario. Sí, nosotros es la segunda edición de esta Agroexpo, el año pasado la hicimos en el Palacio de Cristal, esa fue la locación, perdón, en el Centro de Convenciones, este año es en el Palacio de Cristal y ya se está planificando para el 2020 efectivamente ya hacer un Agroexpo internacional e invitar gente de otros países. Muy bien, muy interesante. Y la Agroexpo justamente nace por una iniciativa de varias asociaciones, de varias instituciones que encuentran un punto de equilibrio en tanto y en cuanto apoyar para que el sector agropecuario continúe dinamizándose. Sí, efectivamente, si queremos hablar de un tema de organización del Agroexpo, de estructura del Agroexpo, yo creo que pondría en la base como pilar fundamental la ayuda que estamos recibiendo del muy ilustre municipio de Guayaquil. También nos está apoyando efectivamente el gobierno del Guayas y el Ministerio de Agricultura porque esto es un tema que lo que persigue básicamente y por eso el eslogan de la feria es la vitrina del emprendimiento, lo que persigue es poder mostrar al público todos esos emprendedores que están haciendo productos con valor agregado que proviene su materia prima del sector agrícola o del sector pecuario. ¿Qué quiere decir que Agroexpo es justamente un espacio para que aquellos pequeños productores inclusive también tengan la posibilidad de poder mostrar lo que ellos hacen a los visitantes? Mira, nosotros como gremio hemos visto que efectivamente una de las salidas que tiene el sector agrícola y pecuario para poder mejorar su estatus económico que tú sabes que es muy débil y siempre nos vemos dejando de precios, de contrabando y de muchos factores que influyen en la producción, es el tema de los emprendimientos, es el tema del valor agregado. Claro, y aquí surge una oportunidad realmente. Aquí surge una oportunidad para todas esas personas que efectivamente están haciendo emprendimientos, nosotros hemos tenido varias reuniones con ellos, los hemos ido calificando, porque no se trata de una feria de informales, se trata de una feria de verdaderos emprendedores que tienen productos innovadores y que lo que necesitan es ese pequeño empujón, porque tienen que capacitarse en ciertas áreas que no las conocen, pueden ser áreas tributarias, pueden ser áreas legales, pueden ser áreas de manejo de personal, recursos humanos, que los vamos a capacitar durante los días de feria, no solo es la vitrina para que sean sus productos, sino capacitarlos durante los días de feria, para que quien quita el día de mañana de esta feria, que es la vitrina del emprendimiento, ya salga un empresario con un producto posicionado en el mercado y con visión para exportación. Justamente es algo importantísimo que estaba como que haciendo falta un poco allí, para que los pequeños productores tengan la oportunidad de poder crecer, de poder ubicarse, que puedan mostrarse, y como tú lo dices bien, que pudieran en un momento determinado desarrollarse para que se transformen en empresarios como tal. Ahora bien, Agroexpo al ser una feria ya reeditada desde el año anterior y con la proyección que sea internacional, en un momento determinado debe de sumar también a otras instituciones en un movimiento específico, digámoslo así, la academia por ejemplo. Mira, nosotros de hecho en la feria que vamos a llevar a cabo el próximo fin de semana, porque la feria es del 7 al 9 de junio en el Palacio de Cristal, ya tenemos varias instituciones, tenemos un grupo de asociaciones que se dedican efectivamente a las diferentes razas de ganado bovina que se están produciendo en el país. Tenemos la asociación Nelore, tenemos la asociación Brahman, tenemos la asociación Girolando, tenemos la asociación Angus Brangus, tenemos la asociación Bradford, tenemos un número de asociaciones allí. Aparte vienen asociaciones de la provincia de Galápagos, como asociación de ganaderos y también vienen emprendedores de Galápagos con sus productos. Ah, muy bien. Tenemos gente de la costa, de la sierra y del oriente en tema de emprendimientos que van a venir a la feria. Entonces por eso nosotros consideramos, ya, es que esta feria ya es una feria nacional, por eso la hemos denominado a Euroexpo Ecuador 2019, es una feria nacional que está recogiendo a todos esos emprendedores y que efectivamente no solo nos quedamos a los emprendedores, también está la academia, ustedes van a estar presentes, va a estar presente la EARTH, va a estar presente los zamoranos, ellos van a dar conferencias, entonces como tú ves es un gran paraguas que recoge a toda la cadena involucrada en el tema de emprendimientos, ya, en donde los participantes, los emprendedores participantes, pues van a adquirir muchos conocimientos y aparte tienen la oportunidad, por eso la vitrina, la oportunidad de demostrar sus productos a todo este público que va a asistir gratuitamente a la Euroexpo. La Euroexpo entonces nace como un espacio para apoyar, para acompañar, para capacitar inclusive, pero también ha sido para mostrar lo que en un momento determinado los pequeños productores, los pequeños emprendedores tienen. Es interesante también hablar un poco respecto ya a la estructura en sí como tal de ejecución de este importante evento Euroexpo Ecuador 2019, la vitrina del emprendimiento, pero vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo, sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo y hoy tratando sobre el tema de la Agroexpo Ecuador 2019, la vitrina del emprendimiento aquí con el abogado Enrique Baquerizo Luque, el exgerente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Enrique, decíamos que es importante que las personas conozcan, la gente conozca, el productor, el pequeño emprendedor conozca, que Agroexpo es un espacio para acompañarlos, para proyectarse, para que la gente lo visualice y reconozca su participación como tal. ¿Habría espacio todavía en Agroexpo 2019 para pequeños emprendedores que se enteran ahora en este programa de que este evento que concita el interés ya no solo de la ciudad, sino nacional y ellos puedan participar? Mira, estamos a pocos días, efectivamente, la Agroexpo que arranca el 7 de junio, el día viernes 7 de junio de la próxima semana, pero las puertas están abiertas, las puertas están abiertas, hemos reservado una cantidad mínima de espacios, ya no son muchos, pero estamos conscientes que puede llegar en último momento ese emprendedor que tiene un proyecto muy bueno, que está haciendo las cosas bien y que hay que darle el espacio, no solo para que se capacite, sino para que demuestre su producto al público. Entonces, efectivamente, a esos emprendedores que nos están escuchando, que nos están viendo, nos pueden llamar al teléfono 229-0134 o escribirnos al correo electrónico info arroba aglyg.com y gustosos les vamos a dar información. ¿Cuáles son un poquito los pasos o los requerimientos que tiene que completar un emprendedor para participar en Agroexpo Ecuador 2019? Muy bien. Son muy sencillos, hay que llenar un formulario que está subido online, es una pequeña encuesta donde te preguntan tu nombre, cuál es el nombre de tu emprendimiento, qué producto utilizas de la parte agrícola o pecuaria, porque eso sí es requisito fundamental. Obviamente, claro. Qué volúmenes de ventas manejas al año, si tienes normas ISO, si tienes RUC o RICE, si efectivamente cuánto personal tienes contratado, y ese tipo de cosas. Es un poco un cuestionario sencillo, pero para nosotros es una herramienta muy importante, porque nos permite calificarlos y poder efectivamente decidir cuál puede estar en Agroexpo y lamentablemente cuál no puede estar. Claro, o cuál tiene que prepararse para años. No ha ido. Para prepararse para próximos eventos. Claro, que ese es justamente. Y no, eso está muy bien el tema de la organización. Te hacía este comentario porque nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, apoya a la red Cialco, la red de circuitos alternativos de comercialización, que es una feria que lleva a pequeños emprendedores, pequeños productores, de forma itinerante por diferentes sitios. Y aquí, en la Universidad Católica, pues no es la excepción, también hay un espacio en donde ellos vienen cada 15 días, y justamente este 31 de mayo tiene un espacio para venir aquí, vienen y muestran sus productos y los comercializan dentro de la comunidad universitaria. Entonces, me refería a esos pequeños emprendedores que todavía tendrían esta posibilidad. En todo caso, el proceso va online. Podríamos repetir la página web, tal vez, de la asociación o el correo electrónico al que tendrían que escribir. El correo electrónico es info.aglyg.com. Ahí nos pueden escribir y se les puede dar más información para que llenen el formulario. ¿Y el pequeño emprendedor necesita invertir económicamente algo para participar o es gratuito? No. Imagínate nosotros proponiendo una feria agropecuaria donde el eslogan es la vitrina del emprendimiento y pretender cobrar a los emprendedores por presentarse ahí. El tema de nosotros es un tema completamente gratuito, tanto para emprendedores como para públicos que nos visiten. Por eso es importante, efectivamente, como decíamos al inicio de la entrevista, todo ese apoyo que nos están dando ciertas entidades gubernamentales. Que son el municipio de Guayaquil, el gobierno de Guayaquil y el Ministerio de Agricultura. Que son quienes están asimilando la gestión, digamos así, el fomento de este evento. Y al cual hay que agradecer. Nosotros estamos muy agradecidos porque no es la primera vez que nos apoyan, siempre están las puertas abiertas. Yo creo que el trabajo que venimos realizando por 75 años de vida institucional que ya tenemos es el fiel reflejo de que cuando una institución gremial hace para lo que fue creada, que es para servir al gremio, ya obtiene cosas muy importantes y es bien visto dentro de la sociedad. Nosotros hemos ganado ya una posición que efectivamente gracias a eso la mantenemos. Enrique, y claro, tú como eres abogado, imagino que luego el calificado va a firmar algún tipo de documento en donde al menos se compromete a algo mínimo de decir, pues bueno, que voy a estar durante todo el espacio de la feria, en un horario, respetar algún tipo de alineamiento. Obviamente, pues los emprendedores que van a participar en la feria tienen que firmar un contrato en el cual ellos se comprometen a pernotar los tres días de feria. Claro. Que no es que van a coger a media feria y van a recoger su cosa y se van a ir. Me mando a cambiar. Hay un tema yo que tú lo tocaste que es muy importante y es el tema de que ustedes también tienen un tema aquí de emprendimiento y algunas instituciones tienen temas de emprendimiento y efectivamente todos los conocemos, ¿ya? Pero ese emprendedor, ese emprendedor que va brincando de feria en feria es el que termina un poco informal porque ya se acostumbra, se acostumbra que va a una feria, que va a otra feria, que va a otra feria y lo que hace es vender, vender, vender su producto y entra en una zona de confort que ya no se quiere mover. Entonces nosotros ahorita quisimos darle un plus, agregar algo y por eso viene el tema de toda la preparación académica que le vamos a dar durante los tres días de feria que yo sé que son pocos, pero ¿con qué visión queremos plantearle a alguna entidad gubernamental el día de mañana? ¿Por qué no crear la universidad del emprendedor? O sea, un lugar donde efectivamente la persona que quiere ir a dar ese gran salto que es convertirse en empresario, tenga ciertas materias específicas que lo van a ayudar efectivamente en lo que él está haciendo. Así como el doctor se prepara en medicina, el abogado se prepara en ley, este se prepara para poder salir con ese emprendimiento hacia lo que es ya... Claro, y hacerlo que suba de nivel para que algo que ya lo hace bien lo haga todavía mejor y con una alta calidad, porque a la hora de comercializar definitivamente el usuario, el consumidor va a fijarse en aquello. Se va a fijar en eso y acuérdate que siempre la meta de todo productor debe ser exportar. Claro. Satisfacer las necesidades locales, pero exportar. Es muy interesante esa visión de futuros y justamente es la temática del último bloque al cual vamos a volver después de estos mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la parte final de nuestro programa dedicado a Agroexpo Ecuador 2019, la vitrina del emprendimiento agropecuario. Hemos estado conversando aquí con nuestro amigo el abogado Enrique Baguerizo Luque. Enrique, es importante mirar a futuro y ya tú lo has tocado en los dos segmentos previos, que la idea que se tiene es que lleguemos hasta la exportación, que ese pequeño emprendedor que hoy es informal, que a través del Agroexpo 2019 empieza a conocer los elementos necesarios para hacerse formal, tenga un futuro promisorio con la exportación. Pero el pequeño productor, el pequeño emprendedor, tiene que saber que hay lineamientos legales y tú que eres abogado, lo conoces muy bien y dominas el tema, que deben de cumplirse para que esa informalidad se vuelva formalidad y entonces se permita desarrollarse como tal. Entonces Agroexpo es un espacio también para eso. Por supuesto, John. Efectivamente, si tú quieres romper esa barrera de la informalidad, tienes que hacer ciertas cosas legales, por decirlo así, para llegar a un escalón más arriba. Temas como efectivamente sacar un RU, temas como sacar normas ISO, temas como registrar la marca para que el día de mañana 9-4-7 la lleve. Pensando siempre al futuro. Temas como registro sanitario cuando se trata de alimentos. Entonces son muchas cosas que uno tiene que hacer. Implica inversión también, ¿no? Implica una inversión, pero ya cuando el negocio está, o el producto ya está un poco posesionado, pues ya vale la pena comenzar a invertir en estas cosas para poder el día de mañana crecer más rápido. Es importante, es importante también la parte académica, no solo la parte legal, sino la parte académica, que sepan obviamente sobre finanzas, que sepan sobre administración de empresas, que sepan sobre temas tributarios contables, todo eso yo creo que es en un conjunto que deben ellos ir aprendiendo para poder formalizarse. Y eso es importante mencionárselo porque eso es parte de su desarrollo. O sea, hay un ámbito legal que hay que cumplir y que hay que visionarse en el cumplimiento de aquello. Hablabas de propiedad intelectual por el tema de las marcas, y luego de los sellos de calidad que nos privilegian por encima de otros productos que pudieran estar también en el mercado, y que a la hora de que el consumidor los percibe, nos diferencia. Entonces es algo que hay que trabajarlo, hay que acompañar al pequeño emprendedor en estas temáticas. Y se va a hacer muy bien, entiendo que en la Asamblea están proponiendo una ley de emprendimiento. Sí, efectivamente en la Asamblea Nacional se está discutiendo una ley para fortalecer lo que son los emprendimientos. Yo creo que eso va a ser un pilar fundamental de apoyo a estos pequeños emprendedores. Y efectivamente, una vez que esté aprobada la ley, porque ahorita todavía está en asamblea en debates, una vez que la ley sea aprobada y se dé a conocer mediante el registro oficial, pues a las personas, vamos también a tomarla, vamos a estudiarla, y vamos también a replicarla a las personas que han participado en la Agroexpo. A acompañarlos sobre todo. O sea que quienes están participando, sean calificados, y de pronto los que no lo sean también, pasarían a formar una base de datos que en un momento determinado se torna en todo un público beneficiario de todo esto que Agroexpo intenta hacer en el futuro. Así es. Y bueno, sería interesante que les recordaras a nuestros amigos, mirando a tu cámara, todo lo que Agroexpo Ecuador 2019 les trae para que ellos puedan visitar estos tres días, 7, 8 y 9 de junio. Mirando a tu cámara para que ese mensaje llegue, no solo a la nación, sino ya al mundo porque esto se sube luego a las redes sociales y ya tú sabes lo que ocurre. Muy bien, mirando a tu cámara. Quisiera invitarlos a todos los espectadores de este gran programa a que efectivamente asistan del 7 al 9 de junio al Palacio de Cristal. Vamos a tener la Agroexpo Ecuador 2019, la vitrina del emprendimiento. No solo vamos a tener emprendedores efectivamente mostrando sus productos al público, haciendo degustaciones y demás, sino que vamos a tener shows infantiles, vamos a tener conciertos, vamos a tener charlas técnicas para las personas que quieran asistir. Vamos a tener animales, va a haber ganadería, van a estar los mejores ejemplares de la feria ganadera de octubre del año 2018. Los campeones los vamos a tener ahí. La idea un poquito es exhibirlos en la pista de exhibición y comentarle a los asistentes sobre las diferentes razas de ganado que tenemos en el país y cuáles son las bondades de esta raza. Vamos a tener shows con caballos de alta escuela, shows con perros, vamos a tener efectivamente para que los niños monten a caballo, vamos a tener una ciudad de niños con el toro mecánico inflable. Entonces son muchas distracciones que van a poder disfrutar en el Palacio de Cristal y lo más importante, gratuitamente, pues gracias al gran apoyo del municipio. Qué bien, el público visitante entonces entra gratuitamente, no tiene que pagar la entrada. Entra completamente gratuito, tenemos dos ingresos al área del Palacio de Cristal, uno es por el puente que nos une con el malecón 2000, pasando el patio de comidas y el otro pues es por el frente del Club de la Unión, que es la otra entrada que tiene. En el sitio web que ya nos has mencionado, el usuario puede descargar libremente la programación porque cada día hay eventos distintos. Efectivamente, tenemos eventos distintos día por día, pero tratamos un poquito de que algunos, los más importantes, se repitan los tres días porque yo sé que no todos van a ir los tres días. Claro. Para que nadie se pierda nada. Sería importantísimo entonces que nuestros amigos que nos ven y escuchan puedan descargar de la aplicación, ese cronograma de actividades para que puedan, y no se las pierdan, porque justamente, sobre todo los jóvenes, los niños, concita mucho el interés y que conozcan más sobre lo que es el sector agropecuario. Y gracias también una vez más a la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, al municipio de Guayaquil, al gobierno de Guayas y también al Ministerio de Agricultura que siempre están apoyando a nuestro sector y pues nosotros también pues hacemos réplica de aquello y que haya la posibilidad también pues de que a futuro sigamos aunando esfuerzos para que nuestro sector agropecuario pues se desarrolle completamente. Bueno, estamos ya cortos de tiempo, pues agradecemos a nuestros amigos y amigas su sintonía semana a semana, sus correos electrónicos siguen siendo bienvenidos, sus llamadas telefónicas y sus me gusta en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.